Música Estamos a punto de ir a desayunar y también vamos a hacer un poco de senderismo este día Vamos con nuestra invitada especial de El Salvador nuestra anfitriona de Nicaragua ¿Qué les parece? Llevamos compañía de lujo para un sendero así que hoy vamos a practicar un poquito de hipoturismo estamos acá en Norome esto es Nicaragua y bueno, es la laguna de apoyo donde estamos y ya van a ver las pistas es rico que vamos a desayunar aquí en el sendero hemos dormido alrededor de, quiero ver cuatro horas y media cinco horas, doce horas cuarenta, no, son bromas no, todo alrededor de cuatro horas y media cinco horas, ¿verdad? así que sea con nosotros, es un world experience Música Bueno, estamos ya a punto de desayunar para tomar energías y hacer el senderismo pero si ustedes pueden ver lo que estamos nosotros experimentando en estos momentos es muy recomendable nos pusieron unos apartamentos muy cómodos de hecho, un sueño súper reparador y venir a desayunar con esta vista creo que es indescriptible son una cantidad de cosas como world experiences siempre experimentamos cosas diferentes Música este desayuno tan divino que nos sirvieron tenemos por acá el desayuno nicaragüense que es huevos, gallo pinto, infaltable en la mesa de los nicas tajaditas de maduro frito queso frito más crema, quito de gallo mantequilla, tostadas de pan y jalea como lo quieran combinar es su decisión ahora por aquí en mi plato tengo un delicioso omelette con tostadas de pan mantequilla y jalea lo mismo tiene isa y por allá tenemos unas manuelitas nicaragüense un plato característico de nuestro país nos espera una caminata ecológica ya que Norome es un hotel ecoturístico tenemos un bosque que nos está esperando espectacular con muchas especies monos aviadores y cara blanca ya quiero estar ahí ya quiero verlo así es que a comer chicos vamos a ver Era hora de que conocieran un lugar en la Laguna de Apoyo De verdad, completamente yo me quedo como sin palabras Definitivamente a mí me ha encantado Son unas vías, un resort que se llama Norome Y aquí me encuentro con el gerente de operaciones, él es Luis Bueno amigos, sean ustedes igualmente bienvenidos a usted Norome Resort en Vilas En la Laguna de Apoyo Un verdadero paraíso ecológico de Nicaragua Y es una aventura que no se la pueden, no la pueden obviar Así que esperamos prontos Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Un breve recorrido de un sendero de 4 kilómetros más o menos En dificultad media Cabe recalcar que estamos dentro de una área protegida Por consiguiente manejamos una excelente flor y fauna propia de la zona Y la vamos a seguir pudiendo ver al camino Contamos con especies de monos muy peculiares El monocongo abullador Como ven, ya están listos Ya calentamos Excelente, excelente Con nuestro entrenador personal Miguel Rodillas Pues me espero divertir Pero más que todo caminar y caminar y caminar Pero vamos a tener resistencia porque en World Speeders todo se puede ¿Y tú? ¿Qué me dices? Pues yo espero ya encontrarme con los monos cara blanca Y con los abulladores Solamente escucharles ese saludo que nos van a dar Va a ser emocionante Bueno, entonces estamos listos ¿Qué les parece si comenzamos ya? La práctica Ok Señoritas, después de ustedes Tenemos un recorrido de casi 4 kilómetros Así como lo dijo don Luis En el cual de ellos pues esperamos que se diviertan un poco Y tenemos los monos cara blanca, los monos negros Y las ardillas, cusucos y armados Que es lo que vamos a encontrar en el camino Alguna culebra de vez en cuando que la topemos Que podamos machucar o no Pero todo va a ser muy divertido cuando vayamos más arriba Porque ahorita el trajeño es bastante apretado Es bastante cansado ya que vamos solamente de subida Ya estamos en el punto de partida del sendero Y queremos saber cuáles son las recomendaciones que tiene Luis Básicamente es un lugar bastante seguro Mantengámonos siempre dentro de lo que es el área del sendero Cualquier, en algún momento es posible que veamos alguna culebra No se asusten Solamente infórmenos Si se rozan con algún tipo de planta No se rasquen La principal podría ser Cuando vayamos subiendo un poco más arriba Hay unos palos como baranda Recomiendo verlo bien Y tocarlo O sea, buscar como no tocarlo En otras palabras Si hay que tocarlo, hay que hacerlo Pero fijarse primero Porque a veces hay chinches A veces hay algún alacrán Y nos puede picar Hemos llegado a un punto Donde encontramos una información Quiero leerles esto Para que sepamos que estamos en Nicaragua Dice que Nicaragua Con sus 132.000 kilómetros cuadrados Ocupa la mayor porción del Istmo Que une Norte y Suramérica Entre los 10 grados y 15 grados de latitud norte-este Corredor biológico Flanqueado por dos océanos Y premiado en su corazón Con uno de los mayores Lagos de América Y docenas de lagunas Conserva en el 6% de la biodiversidad mundial En solo el 13% de la superficie terrestre Dos estaciones, dos océanos Y un relieve variado Se conjugan en 64 ecosistemas bien definidos De los cuales la laguna de apoyo Es una rica y valiosa muestra Estamos viendo árboles que tienen 100 años de existencia Y este es el cedro real Que es de la familia Meliacea Acabamos de ver uno pasándose de una rama a la otra De lo más bonito Hay otro que anda con su cría Se ve tan tierno, ¿verdad? Y nos saludan desde que entramos A ver, a ver, háblele 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 Le estaba hablándose un ratito Y le contestaba Bueno señores, ¿qué les parece? Rico, disfrutando acá Bueno, sin palabras como siempre, ¿verdad? Con estos lugares están llenos de paz Y por allá vienen nuestros invitados especiales No, son bromas Ahí están viendo Enfrente Pero les quería mostrar O sea, son el tipo de naturaleza El tipo de vegetación Y definitivamente pues Se quieren reencontrar Quieren hacer un poco de ejercicio Para las personas que nos acaban de sintonizar Estamos en Norome Nicaragua Allá atrás está la laguna de apoyo En Nicaragua Y bueno Norome son unas vías Un resort Y bueno, esa es parte De las actividades que se pueden hacer acá Lo que son Senderismo ¿Verdad? Practicar eso Pueden ver toda la naturaleza Los monos que han visto Y bueno Qué más relax que este Así que bueno Vamos a continuar Esto es World Experiences